a ver aquí estamos en la en el hot dog la locura el original no huya cobarde vea cómo está la gente amontonada y vea cómo están los clientes que fue ñaqui todo bien qué tal qué tal qué tal el hot dog chévere para acá cuánto se comió cuánto se comió y si la pinta ya chévere vea quién está hola qué tal qué tal bien todo bien saludos de guayaquil usted pero viene a comer o viene a ver como así pues hola o la vida todo bien a comer o a fiar a comer pero fijaos vendidos hola aquí va a ver a mí es tremenda tremenda muy bonita que tiene la modelo que está aquí con tremendas modelos cuando va a venir a comer la gente como no no pero eso no es malo no es bueno si o no muy rico delicioso como decía usted yo brilli la que 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 hace sufrir a los hombres no la que sufrir oye venga para acá qué tal la atención de aquí de qué hora es de 3 a 1 y media o sea que solo a ti de la mascarilla estamos de 3 a 1 y media todos los días de lunes a domingo y usted usted atiende a ver invita a la gente me invita a ver invita invita a los clientes que venga pero como que hay es un bien invita habla varón tiene a ver cómete tu tu hot dog te veo pálido coge color a ver dígale a ver amiga hágale dígale a la gente que venga oiga dígale que venga o no quiere que venga y usted no habla yo los invito a que vengan a comer sus chusos que hay hamburguesas hot dog alita bájale volumen a enseñar estamos ubicada en la ciudad de la día de enero la última está para esta marina usted tiende aquí yo misma tía pero esa mujer guapa y hermosa a ver amiga para que la vea la gente que venga a comprar no es que la belleza la belleza vende a ver amiga oiga a la maría está quedada que pasa 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 que pasa